Estos choques entre manifestantes y la policía en Río de Janeiro. La multitud que protestaba bloqueó las calles en distintos puntos de la ciudad con todo tipo de objetos. Los usaron como barricadas contra los agentes antimotines que intentaban dispersarlos lanzando gas lacrimógeno. La protesta parte de un paro nacional contra las reformas de austeridad propuestas por el presidente Temer. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración.